El partido luce complicado, pero si ganan, asegurarían el ascenso y podrían empezar a planear el futuro. El director técnico ya habló con sus muchachos, el que no arriesga no gana, les dijo, quiere llevarse la victoria como de lugar. Me encanta el panorama, un impresionante estadio de los mejores en la región. Fue fauleado y consigue el tiro libre. Y ahora la tiene Christian Eriksen. Sean Heung-Ming. Impacta el arco. Esta es una entrada directamente de penal. Shakhtar Donest quiere aprovechar esta oportunidad. Si lo nota, irán 1 a 0. ¡Golazo! Y le da vuelta al marcador. Toda la serenidad del mundo apareció en la cancha con este muchacho. Buen penal. Siempre supo lo que iba a hacer y lo terminó logrando. Y va para adelante. Y ahora le tiene Forlán. Un buen pase y esta podría ser. ¡Fierraso descomunal! ¡Gol! Entró, señoras y señores, esto está tremendo. ¡Golazo! Realmente están metiendo mucha presión. Un gran esfuerzo de equipo. Se vio claramente la transición de defensa-ataque. Hició el rompimiento con extrema rapidez. Ahora el árbitro parece tener que conceder un penalti y lo ha hecho. Se lo pone al rival en bandeja de plata. Este jugador asumió la responsabilidad de tirar desde los 11 metros. Hay que aguantar la presión. ¡Gol! La metió un gol menos para remontar. ¿Qué calidad tuvo para definir? Nunca lo dudó. Engañó el portero de forma fantástica. Nunca tuvo oportunidades el guardameta. Todo el medio tiempo. A pesar del marcador, este encuentro todavía se lo puede llevar cualquier equipo. Cambio en el campo de juego. Número 18. Vámonos con la segunda parte de este encuentro. Número 22. ¡Seun Hyeong-Ming! ¡Ahí está el pitoso final! Tienen la victoria y sabemos lo que eso significa. Es hora de subirle a la música y festejar. Este es su día. Sus pensamientos finales, doctor. Creo que esta debe ser una de las pruebas más duras. Y que debes aprovechar, cueste lo que cueste. Podrán jugar con la ambición necesaria para conseguir su objetivo. Que nadie se mueva de su asiento Es realmente impresionante este estadio Te roba el aliento Si alguien acaba de llegar Ya arrancamos las acciones Shakhtar Tonest Y cuidado porque los tomaron por sorpresa La defensa tiene que replegarse Impresionante disparo Golazo por el amor de Dios Esto es increíble Llegó la hora ¿Será este el momento en que lo hizo posible? Lidda lo hizo bien a la primera Después no había nada más que hacer Este error lo va a pagar ¡Corral! ¡Lo consiguió! ¡Gol! 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 Ahora sí que han encontrado su mejor ritmo No importa cuántos ni cómo lo intenten A veces no hemos visto al equipo desmoronarse De la misma forma Una vez más ¡Song Hyuk Min! ¡Ahí está el gol! ¡Gol! 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 Ahora están arriba por tres Y parece que el partido está liquidado Así es como se queda La buena Y aquí se terminan los primeros 45 minutos Señor Martinole me parece que este ha sido un partido sumamente emocionante Inicia el segundo tiempo Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo ¡Mira qué buen balón! ¡Ah! Debe estar molesto consigo mismo por no alcanzar la jugada ¡Song Hyuk Min! Y va para adelante ¡Dispara el arco! ¡Gol! ¡Está adentro! ¡El gol es para celebrar! ¡Esto es espectacular! Esto demuestra como un pase raso sencillo Puedes colocar a la defensa Una jugada muy limpia la de Messi Una buena salida No tengo idea de cómo pudo equivocarse al final Justo cuando todo parecía estar en orden ¡La devuelta! ¡La agarró sabroso! ¡Gol! ¡Entró señoras y señores! ¡Esto está tremendo golazo! Me da la impresión de que ese era parte del plan desde el inicio Estaban buscando un error por parte del rival Para luego mandar hombres al contraataque Y cuanto les fuera posible Y obviamente les está funcionando ¡Gol! ¡La gente grita del estadio! ¡Se quieren caer en las tribunas! Además de que le hicieron ver tan fácil de hacer La manera en que avanzaron tras recuperar la pelota Si quieren saber cómo se hace un contraataque No, no va a llegar esa bola Y suena el silbatazo final El griterío del estadio es incesante Se ha terminado el encuentro ¡Chocard Donest! Consigue el ascenso y ya se puede dar el lujo de soñar en grande ¿Qué piensa usted? Solo se presenta una vez Y que debes aprovechar, cueste lo que cueste Podrán jugar con la ambición necesaria para conseguir su objetivo ¡Que nadie se mueva de su asiento! Old Trafford se levanta estoico sobre la Busby Way Escenas supremas, especialmente en el Stratford End Por si alguien no se había dado cuenta Aquí ya estamos rodando la pelota ¡Sí! ¡Ojo que puede! ¡Son Hyuk Min! ¡La pelota le cayó como regalo! ¡Gol! ¡Este gol no pudo haber llegado en un mejor momento! ¡Y ya empezó! Cada director técnico tiene su forma de realizar ajustes tácticos durante el medio tiempo Pero el hecho de que tu figura te dé la ventaja justo antes del descanso Provocará que todos pongan ¿Qué tan importante puede resultar esto? Ahora les dará muchas opciones más ¡Suena el silbatazo! ¡Es momento del medio tiempo! Han desplegado un fútbol maravilloso Volvemos a las acciones Shakhtar Tonest gana por un gol ¡Y ya la recuperaron! ¡Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada! ¡Messi! ¡Gol! ¡Espectacular! ¡Señoras y señores! ¡Impresionante notación! Cada vez lo hacen más y mejor Además de que le hicieron ver tan fácil de hacer La manera en que avanzaron tras recuperar la pelota Si quieren saber Fue simplemente espantosa Smalling Smalling El portero se encarga de ella El árbitro consulta su cronómetro ¡Se terminó! Una victoria para este día crucial ¡Resultante notación! ¡Fuerra! Con solo evitar la derrota puede cerrar la temporada con la frente en alto Debe ser contundente y nada más Bienvenidos todos a la emoción del final de un ciclo que seguramente nos dará un buen juego de fútbol Es un estadio imponente, el escenario perfecto para un partido como este Así que comenzó y calmó toda la situación en la zona brava Del Piero, Del Piero ¡Colazo! ¡Qué dramatismo, estimados aficionados! La pasión que se viene aquí adentro es verdaderamente sorprendente Estamos fuera de la marca y mira quién está avanzando El árbitro Pita es el final del primer tiempo Este equipo, señor Martinoli, ha marcado el ritmo del partido Y sus jugadores se han entendido muy bien Casi, casi como usted y yo en la narración Shakhtar Donetsk Suena el silbato y comienza la segunda parte Shakhtar Donetsk está haciendo bien las cosas Y creo que... Del Piero Pase cruzado de Del Piero No pudo conseguir limpiamente la pelota y es foul ¡No! El árbitro concede tiro libre nada más Por si alguien no entiende ¡No! Aplausos ¡No! Aplausos Gracias por ver el video.